¿Cuál es la colección de los bragales? Soy Jaime Sordo González, soy coleccionista. El nombre de la colección es Colección Los Bragales. Es una colección que tiene 40 años de historia. Y solemos decir que las colecciones siempre son producto de un multiplicando y un multiplicador. Número de años y capacidad de inversión en obras cada año. Cuando tú multiplicas muchos años por una cierta capacidad de inversión, sale una colección. La colección Los Bragales tiene ese concepto. Pero a mí me gustaría más destacar el hecho de que presido una asociación de coleccionistas. Vamos a hacer 10 años, somos unos 90 coleccionistas de toda España. Y bueno, hay coleccionistas básicamente de arte contemporáneo. Estamos hablando poco de arte moderno, pero sobre todo de arte contemporáneo. Y venimos siguiendo esta feria desde su inicio. Yo participé porque en todos los carteles aparece la colaboración de 9915. Y participé el primer año. Recuerdo que estuve dando una conferencia con la responsable de exposiciones de Burt. Y la hemos seguido todos los años. He hecho compras en diferentes años. Y esta cuarta edición, después de haber pasado este paréntesis, evidentemente, del COVID, que no ha sido fácil, pues me parece que tiene ese mérito de salir de la nada y volver a retomar el concepto. Creo que la escultura no es fácil en general, dentro de los diferentes soportes. Y tener una feria de escultura es un lujo en España. Y evidentemente la seña de identidad de esta feria es muy importante. Por tanto, agradecer a los organizadores una vez más el interés por seguir promocionando y divulgando la escultura. Bueno, he comprado la obra de Dora Salazar porque yo tengo desde hace 14 años una pieza de Dora Salazar, que en este momento es la imagen corporativa de la colección en la Fundación Caja Granada. Y como continuidad de la obra que compré, insisto, hace 12 años en Arco, me he vuelto a encontrar a Dora Salazar y quiero que convivan en casa una obra de hace 12 años con una actual. ¡Gracias!